Está a punto de entrar en un mundo nuevo de potencia, prestaciones y productividad Gracias al nuevo ordenador Amiga 500 de Commodore Sistema, ahora puede componer música de la misma forma que los músicos profesionales Fantásticamente Organizar una lista de direcciones O imprimir las etiquetas Amiga de Commodore, el computador para el creador Amiga de Commodore Amiga de Commodore Y creo que es un nuevo video de Iron Game videos por Homeoff073 Y como ya os comenté en otro video os voy a enseñar un poquito de lo que yo conservo deluxe paint Es una pequeña colección que yo tengo de ejemplares del Deluxe Paint que he conseguido a lo largo del tiempo ya sea comprados por mí o regalados por otras personas a lo cual agradecer el que me hicieran llegar estas ediciones Rápidamente, vamos a empezar por Deluxe Paint Tenemos, digamos, dos versiones, aunque en realidad es la misma pero bueno, yo creo que muchos ordenadores cuando se regalaban el Deluxe Paint 1 pues venía con estos disquets y bueno, y este manual vamos a intentar sacarlo es bastante difícil porque está muy justito entonces ahí podemos ver un manual, no es muy extenso podemos ver los contenidos un poco explicando lo que son las barras de menú y demás y bueno, pues explicando un poco las herramientas algo bastante abstracto al ser un programa de dibujo en el que, bueno en el que, en el manual no hay muchos gráficos pero bueno comentar que tengo bueno aquí hay una tarjeta de garantía tarjeta de garantía ahí se puede ver y bueno dos versiones de disco yo supongo que esta sería la que se compraba y esta seguramente la que se la que se regalaba y bueno pues ahí podemos ver estas cositas ahora vamos a ver un poco lo que es este ya que es la versión en estuche estuche de cartón como veis ahí del Oxpain y bueno vamos a la parte de atrás vemos un poco ahí podemos ver la presentación la carpetilla aquí viene el manual el manual como veis es el mismo y bueno aquí te viene hablando sobre el hombre este ¿cómo se llama? sí Daniel Daniel Silva que es el el creador de la herramienta bueno ahí lo vemos con su peinado ochentero más bien de los más bien de los 70 pero bueno y después pues bueno esta carpetilla se abre y tenemos ahí un poco de ilustraciones de esto suponemos que está hecho con el Deluxe Paint aquí vemos algunos efectos esto bueno no sé las metí ahí algunos efectos y tal no se ve muy bien acabado pero bueno y nada hay algunas cositas más esto sería referente al Deluxe Paint original porque es el Deluxe Paint original ahora vamos a pasar al Deluxe Paint 2 ¿vale? esta edición es de un Drossoft que es una discográfica española viene en caja de cartón duro ahí vemos la presentación espectacular el poder gráfico todo muy bien cuidado es decir que de esta edición no tengo el manual y bueno aquí podemos ver un disco de utilidades o sea son fuentes ¿vale? son fuentes para usar en el Deluxe Paint es un disco que me dieron y bueno supongo que se compraría en la época aquí vemos la edición de Drossoft que vienen estos discos con pegatina discreta este es el disco 2 y este es el disco 1 ¿vale? este es el que vendría con esta caja la grande y esta es otra versión ya de una edición inglesa del Deluxe Paint 2 esta edición es la pequeñita que venía cuando te compraba te compraba un pack de Amiga 500 que venía con varios programas y entre ellos pues venía el Deluxe Paint te lo compraba creo que era el pack que viene del corte inglés viene lo mismo que viene esta caja grande pero adaptado a a este a este estuchito pequeño lo vemos la presentación es es diferente en estos tres casos y bueno como curiosidad pues aquí queda aquí queda esta esta versión y bueno ¿qué más? pasamos a la siguiente versión tenemos el Deluxe Paint 3 ¿vale? y Deluxe Paint 3 versión española de Drossoft la edición esta supongo que se evitaría en el resto del mundo no sé en cualquier caso vemos que el acabado es el acabado es diferente esta es una caja más como la del Deluxe Paint 2 que hemos visto antes y esta pues más de cartón algo más fino y nada vamos a echar un vistazo rápido aquí vemos el manual el manual bueno no entraremos mucho en repasarlo pero bueno ahí viene explicado viene explicado todas las partes del programa todo pormenorizado viene bueno esta la vimos hace tiempo la vimos hace unos días hace tiempo ¿no? hace unos días que era para para actualizar y te ahorras 45 libras y aquí vemos pues los discos Deluxe Paint 3 normalmente viene pues bueno este venía el programa que es este los extras bueno las fuentes y demás y después el programa de animación después se integraría ya más adelante en el lo que es el el programa en sí y aquí vemos pues esta versión de DrawsOff que viene con el manual bueno el del usuario que viene en castellano y después vemos la edición de DrawsOff que trae su propia serigrafía y demás y otras versiones bueno pues deluxe Paint ¿vale? tres son como veis tiene serigrafías diferentes a destacar esta que es la que venía con con los amigas ahí vemos amiga 600 y amiga 600 HD ¿vale? eso referente al deluxe Paint 3 ahora vemos el deluxe Paint 4 creo que es el que más usamos todos este es un pequeño libro de pistas que venía con la CU amiga que bueno te viene ahí unos cuantos tutoriales de cómo manejar el programa supongo que esto lo utilizarían mucho los que los que teníamos el programita pirateado al no escarecer de manual pues bueno esto tenía esto tenía su valor y aquí tenemos una cinta VHS echamos un vistazo rápido en la que vemos que tiene bueno pues una especie de video manual del deluxe Paint 4 ¿vale? está en inglés 60 minutos VHS ¿vale? no es la carácter original es una que yo yo tenía ahí y ahora entramos directamente a ver el programa del deluxe Paint 4 ¿vale? esta es una versión francesa que es la que conseguí con caja y bueno ahí vemos un poco requisitos y demás la versión que es saga y demás ahí vemos un poco el tema bueno tapamos y tenemos aquí el manual donde viene explicado todo este manual este está en inglés no tengo el que no venía en francés no cuando lo compré no venía entonces este viene en inglés es un manual bueno ahí lo vemos bastante bastante extenso ¿no? y viene explicado ahí como siempre los pormenores del del programa tenemos una hoja de bueno de comandos rápidos ¿no? donde viene explicado así las teclas las teclas que usamos y un poco los menús rápidamente teclas numéricos y demás los atajos de atajos de teclado y demás bastante bastante útil en su época y después tenemos unas cuantas versiones ¿eh? y aquí tenemos una con la serigrafía en dorado bueno esta no pone haga suponemos que es para amiga 500 y esta ya pone haga suponemos que es para amiga 500 de la versión francesa y después tenemos aquí otra versión esta es ya la que viene ahí con la serigrafía de comodoro amiga muy bien pues esto ha sido rápidamente hay que hay que calibrarlo bien porque si no no entran no entran las cajas no entran las cosas en las cajas ¿eh? entonces ahora cerramos esta y nos vamos rápida rápidamente a Deluxe Paint 5 no tengo la caja lo que tengo es el manual el manual este si viene en francés pues se lo compré el mismo que entonces viene en francés pero bueno este si es el más extenso es un manual bastante grande bien explicado aquí todo yo creo que estos manuales ya se pasaron a pdf un gran manual sus discos aquí ya ya tenemos más discos ya en vez de tres ya son ya son cuatro y tenemos aquí la última versión que salió en CD-ROM Deluxe Paint 5 en su versión CD-ROM ahí lo pone Deluxe Paint 5 y bueno no es más que estos discos pasados a CD-ROM o sea el CD-ROM en sí viene viene casi vacío pero bueno es curioso ya que solamente un equipo de Amiga traía el CD-ROM como como estándar que era la CD-32 que era una consola pero aún así salió esta versión cuando ya el CD-ROM se había estandarizado también no estandarizado sino que todo el mundo le colocaba un CD-ROM a la Amiga entonces pues bueno salió esta versión que algunos dicen que es low cost pero bueno también es curioso bueno pues eso ha sido todo aquí podéis podéis ver pues bueno algunas versiones de de Luz Pain que hemos estado viendo ahí las veis y bueno espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado de este vídeo si os ha gustado pues ya sabéis me ponéis un me gusta si no ha gustado pues un no me gusta que para algo está ese botón también ¿no? bueno nada saludos y hasta la próxima adiós chau